Ahora estamos en el salón de plenos de este ayuntamiento de Oviedo que en nada tendrá que hacer aparición el cantante Melendi para dar su pregón a su ciudad, al fin y al cabo a la ciudad que le vio crecer y que hoy le va a rendir también ese homenaje que nosotros les adelantábamos a las autoridades. Ya van poco a poco llegando, tenemos por aquí a todos, ya están empezando a dar, estoy empezando a escuchar, no están con las pruebas de sonido, ya están empezando a dar la bienvenida a todos los obetenses, de momento no. Salón de plenos a rebosar, ya tenemos por aquí también al alcalde de Oviedo, el señor Agustín Iglesias Caunedo, tenemos toda la representación de la asociación de festejos, también de la capital del Principado, las reinas. Mira, vamos a intentarlo Marcos, vamos a intentar por aquí, y así les enseño yo un poco de esto del cotilleo que presta, ¿qué pasa en San Mateo cuando se va a dar un pregón en el ayuntamiento? Pues esto es lo que pasa, mucha gente con ganas de pasarlo bien, representantes de todas las instituciones y fíjense el momento que tenemos por aquí al señor alcalde, pues con las guapísimas damas y reina de las fiestas de San Mateo, imponiendo esas bandas, el señor alcalde, pues bueno, uno de los momentos también especiales y típicos de las fiestas de la mañana, mira, me están mirando, ahora porque Marcos está dirigiendo al alcalde, pero me están mirando con una cara de pánico estas bellezas, yo lo voy a intentar, me estáis mirando con cara de pánico y de risa, pero así, antes de que llegue el alcalde, hay nervios, justo antes de que, por cierto, guapísimas todas, os lleváis bien, que esto también dices tú siempre, uy, aquí se llevarán bien, no se llevarán bien. Sí, sí, la verdad que nos conocemos poco, pero muy bien. Y más que os vais a conocer, que os quedan muchas fiestas por delante, vais a disfrutarlas como se merece. Claro, claro que sí. Y que vengan todos los asturianos a veros. Por supuesto. Os dejamos, que ya llega ahí el señor alcalde, pues ese es el momento, Elena, en que han recibido sus bandas, poco a poco, estos astos faltan, son y 49 más o menos por mi reloj. Sí. Así que falta muy poco para que arranque ese pregón, luego les vamos a enseñar cómo estaba la plaza, porque tú sabes eso, Elena, de cómo estaba la plaza. Uy, venid, venid, que ya tenemos aquí a Melendi, acaba de entrar ahora mismo, por lo menos os dejamos con esa imagen que acaba de llegar el pregonero. Aquí viene, aquí lo tenéis, acaba de llegar Melendi, ahí tenéis al pregonero de honor de las fiestas de este año, a Melendi, que va a disfrutar de este pregón como nunca. Vamos, me van a matar, pero por lo menos un saludo, hola, que estamos en directo. Un saludo, por supuesto, con la TPA, aquí. A ver si lo intentamos luego, bueno, ahora que están con la foto oficial, faltamos los importantes, la reportera de conexión y el pregonero. Es increíble, es increíble. Es que yo no sé qué están haciendo. Ahora, ahora nos colamos, no te preocupes. A disfrutar del pregón, vamos. A ver, estoy más nervioso que, vamos, que... Yo eso he leído, que estás muy nervioso. El primer concierto que di, pero, todavía, madre mía. Tienes la plaza llena. Ya, 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 pues, más a mi favor, más tensión todavía. A ver, estamos a la altura. Sobre todo disfrútalo. Sí, 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 hombre, es una oportunidad muy bonita y, la verdad, que nerviosísimo. Te dejamos ya, venga, muchísimas gracias. Bueno, por lo menos, eh, primeras palabras. Melendi, un poco ahí a tradición, que lo hemos cogido, pero, la verdad, que majísimo, encantador. Ahora ya, ahora ya es lo gordo, la foto, Elena, la foto de rigor. Por lo menos lo hemos cogido. Ahora vamos a coger sitio, otra vez así un poco a tradición, para ver el pregón, para no perdernos. Ni un solo detalle de lo que cuente Melendi, ya lo habéis visto. Un poco nervioso, pero súper contento, también con muchos proyectos bajo el brazo. Así que, nada, de momento lo dejamos aquí. Le deseamos muchísima suerte, que está un poco nervioso, pero le va a salir muy, muy bien. Así que, nada, Elena, si te parece, cogemos sitio en el balcón. Muy bien. Y vamos desgranando todo lo que vaya pasando en cuanto nos deis paso. Muy bien, Cecilia, venga, enseguida volvemos con vosotros. En el salón y en la plaza, que os la voy a enseñar en cuanto pueda, pero primero, claro, el protagonista del día está haciendo que, bueno, está preparando una que yo no sé qué va a pasar. Bueno, yo por mi reloj son las 8 en punto. Yo creo que va a faltar absolutamente nada para que salga el balcón, pero de momento ya les cuento. De Lendi ya cambió la camiseta, cambió el look y ya puso la del Real Oviedo. Ya saben que es, bueno, obviedista, declarado y, vamos, no sé cómo explicarnos su pasión por el Real Oviedo. Creo que alguna alusión por lo que nos han chivado que va a hacer a su equipo del alma. El Real Oviedo ahí firmando esas banderas de Asturias. Está atendiendo de verdad, que vamos a decirlo, porque cuando pasan las cosas así hay que decirlo, atendiendo muy amablemente, Elena, a todos los que se han pasado por este salón de pleno. Se ha hecho fotos absolutamente con todo el mundo, ha venido con toda su familia, con sus dos pequeños, de los que, pues, ahora presume orgulloso y normal porque son guapísimos. Y a todos, a todo aquel que le pide una foto, que le pide una firma, lo que sea, ahí está Melendi para decírselo. Ya tiene su pregón en las manos. 17 copias, 17 borradores nos ha contado que ha hecho. De su pregón, casi nada, de esos nervios que nos decía, ahí tiene la copia final. No sé qué pondrá, lo que decíamos, muchas sorpresas. Ahí mismo va a salir, así que nosotros vamos para el balcón, vamos a intentarlo, vamos a matarnos mi cámara y yo, con esto el cambio de luz, perdonarnos, pero vamos a intentarlo, que lo vayáis en directo, porque quiero que veáis cómo está la plaza. Fíjate, ahí está la presentación. Qué maravilla, qué ambiente. Y la ovación, fíjate, Elena, me callo para la ovación. Ahí arranca el pregón, Elena, os lo dejo un poquitín, ¿vale? A ver si se escucha bien. Bueno, vamos a intentarlo. Queridos pecados, he vivido tantos momentos bonitos en esta ciudad que no sabía por dónde empezar a escribir el pregón. Así que empecé, pues por el principio. Un 21 de enero, hace 33 años, empecé a respirar el aire de esta, nuestra ciudad.